El settero de la mi amor Cambia, sabón Caminera le gusta mucho bailar Sus caderas, la mueve pa' allá Es mi negra, una mujer sin igual Y bailando, todos la quieren mirar Esa nera, no la puedo parar Solo quiere, en la de girar Mi negra, muévete un poquito más Con tu ritmo, nos pones a suspirar Pero mira cómo baila esa negra hermosa Saca la negra Gritan los cuantes Saca la pronta vaina Saca la negra A ver cómo se mueve Saca la negra Ella quiere ir a gozar Cumbia Así se va a ir Sabor Uy, uy, uy Esta es la música de Cerr... ¡Cardero! ¡Cardero! Muévete un poquito más Con tu ritmo, nos pones a suspirar Saca la negra Gritan los cuantes Saca la negra Saca la pronta vaina Saca la negra A ver cómo se mueve Saca la negra Ella quiere ir a gozar Saca la negra Saca la negra Saca la negra No es cumbia Sabor Como siempre Tanto enviar lo mejor de lo mejor En vivo desde Multimedios, Televisión Es show Aquí está la música de Cerrero Gracias ¡Bravo! ¡Sense!